Steven, ¿estás listo? ¡Haz el sueño! ¡Ya no voy! ¡Ah! Ese es lo que yo ya le jodo Me estás llamando Eres el hermano que explodo El niño gordo le jodo Porque me ha tocado Un tren estilista de molodo ¡Ahhh! Vaya me la ropa licón Si es que esto me parece Que sin que no ya lo mato Me parece que no me consigue Y solamente es un palato Y una copia de Android Bienvenido solamente Te voy a meter un flambe Encontrarme lo normal De que yo soy suelo gigante Cante yo el mente Yo no soy hammer y el lazo No soy de por Marley Tú es divista Te vas y papel Pita pela Será que te flipa Luego tijita mi cabeza Se desliza que entra Toma un centavo Cuenta sensuica Voy a reventarte A darte una paliza Y después de esto Ya me las aprenderás Que les chica Pero cállate pedazo de cabrón Porque en serio que yo Vengo en la puta improvisación ¿Cómo me va a ganar este cabrón? Si tu pelo está más sucia Que en las papareras del Bronx ¿Quién maricón Que de venta esta pareda Si es que esto me parece Que te voy a ganar buena teda Me hablo de mi barriga Escazo de pareda Pero yo te grito Un barrigazo Y te vas pa' afuera Que sigue, sigue, sigue Un barrigazo Manda afuera ¿Será por jugar los brazos? ¿Por tu tableta? ¿Será porque estás todo fuerte? ¿Porque eres atleta? Bueno, no Que me engoyen Que me meten Que te te ganfetas Y ya me da solamente Ya normal Nada del pelo Pero pelo como un caramelo Te lleno con fuego Vente Ya ve de que una cuerda corriente Porque te voy a dar Donde no te han dado antes Y eso duele Pero cállate En cada parrafada Si es que en esto No hay cabezas Cada rima improvisada ¿Pero cómo me vas a matar En las parrafadas? ¡El nuevo antiquisto Contra el hijo de Fraga! ¡Qué panizón Que le meto este cateto! Si es que en esto Me parece que si quiero Ya lo anulo Y ponemos robo Si quiero lo estructuro ¡Basta! Porque las gafas Te las meto por el culo Si solamente fliparte La ya es mi estilo Voy a andar de ilustrarte Solamente yo podré contigo No sé que el hijo de Fraga Pero el robo soy artista Y yo creo que tú eres accionista Del pilo No me jodas ¿De dónde sacas eso? Es preparada Déjate en un momento Esto ya no es un cuento de cadas Antes de soltarme las preparadas Para el próximo evento Dame un momento Porque esta vez Te vas a escupir de la sala ¡Quieto! 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 Una, dos, chitar Y forfe Pero dos, tres, dos, uno Ruido para el chitar Porque pasa porfe Mucho gracias Un ruido para este escenario Que es un punto grande En serio Muchísimas gracias por el ruido En serio Gracias por haber estado aquí